La amiguita va dedicado para todos los infieles. ¡Oh! ¡Dice pues! ¡Y todos! ¡Allá en el fondo con las manos arriba! ¡Todos! ¡Acá vamos todos a bien! ¡Pah! ¡Pah! ¡En el medio del costado! ¡Acá adelante! ¡Dos! ¡Dice! ¡No vas a cambiar si que me mientes! ¡Me vas a dejar aunque te cueste! ¡No vas a jugar que la conmí! ¡Y aunque tanto te perdí! ¡Seguiré siendo la otra! ¡Jamás! ¡Jamás va a aparecer! ¡Jamás! 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 No vas a contarme ¡Sí estás viviendo otra vida! No lo digas, es algo que se da cuenta, se da cuenta.